La composición genera tres tipos de regalías principales, regalías de ejecución pública, regalías mecánicas y las regalías de microsincronización o de sincronización. Las regalías de ejecución pública son las regalías que se generan cuando en un ambiente público, como en una barra, un restaurante, un venue, un concierto, suena una composición. ¿Suena la composición en un lugar comercial? ¡Bum! Genera regalías de ejecución pública que se le van a pagar una porción al compositor y otra porción se le va a pagar a la editora. Segundo, las regalías mecánicas son las regalías que se generan cada vez que una composición se distribuye o se descarga. Que hay algún tipo de streaming y se está reproduciendo esa composición musical, eso va a generar unas regalías. Por ejemplo, cuando la composición suena en, digamos, Spotify. El tercer tipo de regalías son las regalías de microsincronización y de sincronización. Microsincronización es cuando se sincroniza, cuando se utiliza la composición con un video. Por ejemplo, esto que tú estás escuchando aquí, cuando yo estoy haciendo esto, esto es una sincronización. Se supone que yo cobro unas regalías por el uso de esa música. Cuando esa misma música suena en Instagram, pues se le conoce como una microsincronización porque va a ser más corta, igual que en TikTok. Pero cuando es YouTube, cuando es un comercial, televisión, una película, una serie, se llama sincronización. Pero básicamente lo mismo. Ahí tenemos los tres tipos de regalías que genera la composición a través del publishing.